Rancho La Puerta, en coordinación con el gobierno municipal de Tecate, llevan a cabo el próximo 10 de junio la celebración del Día Mundial del Bienestar, evento que tiene como finalidad cambiar al menos por un día los hábitos alimenticios y físicos de los habitantes del Pueblo Mágico. Vengan, traigan a sus familias y participen y creo que lo más importante es agarrar lo que aprendamos ese día, el 10 de junio y que lo tratemos de adoptar para nuestra vida todos los días. Comer saludable, tomar más agua, dormir las horas que debemos de dormir, convivir en familia, cenar, bueno son los valores importantes, no es nada nuevo, es algo que tuvimos y que por alguna razón hemos perdido y queremos rescatar. Los asistentes a este evento podrán participar en los diferentes circuitos que tendrán lugar frente al Parque Los Encinos, ya sea en bicicleta, de manera semiprofesional corriendo o como una caminata familiar. Además, se contará con la presencia de gimnasios de la localidad, instructores de Zumba y clases aeróbicas gratuitas para todo el público. Bueno, tenemos un horario muy ambicioso de 8 de la mañana a 12 del día, el horario comienza con un calentamiento, después tenemos una carrera de 5 kilómetros, una carrera ciclista de 15 kilómetros y tenemos también una caminata familiar. Todo el mundo es bienvenido, personas con capacidades diferentes, niños, adultos de la tercera edad, deportistas de primer nivel, todo el mundo es bienvenido a ver para todos y creo que no se van a quedar con un mal sabor de boca. También tenemos clases a partir de las 9 de la mañana, cada media hora vamos a tener diferentes clases, tenemos yoga, tenemos meditación, tenemos pilates, tenemos clases de levantamiento de pesas, tenemos Zumba, tenemos para todo. Y tenemos actividades como ajedrez, taekwondo, boxing y otras actividades más. La alcaldesa Nereida Fuentes González, enfatizó en la relevancia de realizar este tipo de eventos, pues además de promover un estilo de vida más saludable, hacen buena referencia del pueblo mágico en el exterior. Espero que la gente de Tecate aproveche 10 de junio para que los encinos a partir de las 8 de la mañana. ¿Con qué va a participar el ayuntamiento? Bueno, vamos a llevar los módulos de las activaciones físicas de IMDETE, vamos a estar con los programas alimenticios y de nutrición de DIF, psicología y bueno, y desde luego apoyar este evento con todo lo que es logística y seguridad. Yo creo que es importante para Tecate cuidar nuestra salud. Si cuidamos nuestra salud, somos seres humanos más felices y más productivos. Para California Medios, con edición de Abrils Ratos, Javier Cruz.